¡Vamos al Mundial! ¡Venezuela va al Mundial! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos al Mundial, ¡Venezuela! ¡Venezuela es Mundialista! ¡Vamos al Mundial, Dios mío! Señores, gócense este momento, recuérdenlo. El momento que nos da la certeza que haciendo bien las cosas, que teniendo corazón, teniendo fe, teniendo seriedad en lo que se hace, sí se puede, sí se puede ir al Mundial, y se está logrando. El partido de la historia, el partido de Llanomas, el partido de hasta aquí llegó. Compren su boleto, compren su boleto. Y nunca se olviden el rostro de estos muchachos, porque ellos lo dejaron todo en la cancha por ustedes. Ellos se opusieron a las adversidades. Ellos son la Venezuela que queremos, una Venezuela unida, una Venezuela que lucha por crecer, que lucha por días mejores. Y este es el fruto, este es el resultado. Se acabó eso de decir que Venezuela no está para eso de los Mundiales, algo que vale mucho. Algo que tiene que seguir incentivando el apoyo al fútbol, el apoyo a las categorías menores, para que crezca nuestro balompié. Así que gocen, celebren, recuerden el día más importante en la historia de nuestro fútbol. Un día que también vale para aquellos que no lo lograron, pero que también se sacrificaron, para aquellos que también lo dejaron todo en la cancha. Aquí está Arango, aquí está Luis Mendoza, aquí está Bernardo Añor, aquí está Richard Páez, aquí están todos Dudamel, aquí están todos Nelson Carrero, que se partió el lomo en la sub-20. Venezuela, por primera vez, está en una Copa del Mundo Maxi, con los brazos abiertos, prepárate Inglaterra, prepárate Italia, Australia, Tahití, Brasil, Uruguay, prepárense africanos, asiáticos, prepárense, se inunda la cancha, se inunda la cancha, el país se desborda Maxi, porque hoy Venezuela está en una Copa del Mundo, hemos roto con la historia, hemos roto con los prejuicios, hemos roto con todo, con los fracasos, con el silencio, con los árbitros que nos quitaron partidos en la historia, con los rivales que se mofaban de Venezuela, hemos roto con todo esto, porque Venezuela está en la Copa del Mundo. Celebración total, no solamente aquí, sino en todo el territorio nacional, esto es un día histórico para nuestro país, un día que vea el siguiente mensaje, todo es posible en esta vida, cualquier sueño se puede alcanzar. Vamos vino tinto, vamos a ganar, vamos todos Venezuela, vamos al mundial. Somos el número 12, que nadie se quiere, vamos todos juntos porque si se puede, dale vino tinto, yo te seguiré, porque te llevo en el alma, siempre aquí estaré, somos el número 12, que nadie se quiere, pero nadie se quiere, siempre vino tinto, se puede soñar, contigo vino tinto, yo te seguiré, somos el mundial, somos el mundial.